Desde el Distrito Federal Cacheco, Mata Nadal y Sonia Uy, que vengan su señal, señor Estudio de Danza India, discúlpame Sonia, mozo Estudio de Danza India, a tu italia Desde el Distrito Federal DJ Muchas gracias Juntos de Danza India, a tu italia Estudio de Danza India, a tu italia Estudio de Danza India, a tu italia Estudio de Danza India, a tu italia ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¡Si el fin! ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¡Muy bien con los hijos! ¡Vamos! 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 ¡Galasol! ¡Galasol! Estima Zahidra, Arturo Italia, desde el Distrito General. ¡Galasol!